... del teatro. Yo comencé a los 30 años el teatro, porque antes me recibí de profesor en Ciencias de la Educación, trabajé unos años en la Universidad del Nordeste, Resistencia, Chaco, y después me vine. Y entonces a los 30 comencé talleres de actuación en La Manzana de las Luces, acá en Buenos Aires. Ah, mirá. Y sí, es más, pude hacer nada más que creo que no llegué a los dos años, porque me costaba mucho pagarme la pensión, sobrevivir en Buenos Aires y pagarme un curso, entonces fue así como bastante complejo eso, pero eso, así comenzó todo. Jorge, tenemos varios conductores acá en el programa y le voy a dar la posta a mi querida Mónica Campi. Hola, Mónica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Vos sabés que tenemos puntos en común. Yo también soy licenciada en Educación y, bueno, también actriz, así que le hicimos caminos más o menos parecidos. Mirá. Quería, estuve viendo todos los premios que ganaste, ¿no? Y me llamó la atención uno en el 2008 que dice Legai Cinemat. Ah, vos sabés, o sea, no pude recabar premio, o sea, el mejor actor, pero no sé por qué obra. En el 2008 creo que fue el mejor actor en el Festival de Cine de Tandil, que dicho sea de paso, es un premio casi como si fueran hierro forjado, es hermoso, y eso fue por La León. Ah, perfecto. Juan Carlos Blanco en Tucumán, el otro conductor que tenemos, con la primera pregunta. Juan Carlos, ¿estás en el aire? Bien. Analia Villagra, la pregunta para Jorge Román. Hola, Jorge. Hola. Sí, vi que vos viniste a Buenos Aires con la idea justamente de ser actor y que tu familia desconocía esa vocación tuya y pensaban que habías venido a hacer un posgrado o algo así. Sí, ¿por qué fue que no se lo manifestaste a tu familia esa vocación tuya? Me río porque el día que se enteraron fue toda una revolución, pero sí, fue una revolución no porque ellos no estuvieran de acuerdo, porque en realidad siempre me dieron mucha libertad mis padres, pero cuando yo decido, que justamente ya me había recibido de profesor en ciencias de la educación en la UNE, venirme a Buenos Aires hace 30 años atrás, no sé cómo es hoy, pero hace 30 años atrás venirse a Buenos Aires y decirle a la gente del pueblo o de una ciudad chica que vos venías a ser actor, consciente o inconscientemente la gente te presiona, sin tener mala onda, pero te presiona como diciendo, che, ¿y cuándo vas a salir en la tele? Claro. Y cuándo, ¿cuál es tu próxima película? ¿Y cuándo vas a trabajar con Darín? ¿Cuándo vas a ir a la mesa de Mirta Legrand? Yo no sé, ese tipo de cosas. Entendés, como si uno apretara el botón y dijera, bueno, ta, 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 ta. Entonces yo no quería tener esa presión y me di cuenta que la pegué porque en esa misma época había otras personas que vinieron del interior y eran como, che, nene, ¿y cuándo vas a dedicarte a algo? ¿Cuándo vas a pegar algo? ¿Cuándo vas a...? Siempre la idea es, ¿cuándo vas a salir en la tele? ¿Con qué famoso vas a trabajar? Y ese tipo de cosas presionan mucho. Está bien. Juan Carlos, ¿está en el aire, Agustín? Sí, ahora está. Ahora sí. Pregunta para Jorge Román, Juan Carlos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás hablando desde Tucumán. Tenemos por todos lados, Jorge. Sí, sí, sí. Veo que hay una red, tejieron una red intergaláctica en la vecina ustedes. Federal, un programa federal. Dale, Juan Carlos, con tu pregunta, antes que se corte. Es por lo menos interprovincial. Bueno, por supuesto que es imposible hablar con vos sin preguntarte por, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Por Monzón. Sí. Y desde luego te tengo que preguntar, por ejemplo, además de cómo surgió la propuesta que te hicieron y el enorme parecido que tenés, ¿cómo lo lograste el personaje físicamente hablando? Sí. Sí. Vino por casting, vino por convocatorio, hubo dos castings. Después de dos castings, bueno, me eligieron. Yo siempre intuí que no tenían otra opción. Así que era un poco ahí. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando me presenté, les dije, chicos, ustedes están buscando un tipo hasta 45 años, tengo 10 años más. O sea, fue un anticasting a lo mío en realidad porque les dije, no estoy, ya me pasé, ya me pasó la edad. Pero bueno, insistieron porque además también ahí hubo un trabajo maravilloso de la gente de Meika con Loli Jiménez, la gente de arte, de vestuario y de caracterización. Así que en ese aspecto, la parte externa estaba como bastante, bastante, digamos, trabajada desde lo profesional. Después tuve que unirme de mucha data de él, sobre todo después que se retira, videos, recortes, los guiones eran muy completos porque eran cuatro guionistas, así que ahí había mucho ya para trabajar. Y después era literalmente poner el cuerpo y trabajar, ensayar y probar y a ver qué quedaba. Y en algún momento, durante el rodaje, yo hice boxeo con Martín Koji, el hijo del látigo Koji. Eso era parte de la caracterización, de encontrarle la beta al personaje porque en realidad yo ya no, yo represento al monzón que se retira ya en realidad. Un poco bueno por ahí. Sí. Vos sabés que conozco a una de las guionistas, no sé si las recordás, a Gabriela Larralde. Sí. La única mujer entre los cuatro. Sí. Y casualmente, yo estoy haciendo un curso de guion, y fue un poco problemático poner el eslogan de la serie, ¿no es así? Porque no querían, tal vez vos lo podés decir, acerca del eslogan de la serie de Monzón. No, en realidad yo no sabía esa, sí, pero sabía que estaba este tironeo entre idolatrarlo a Monzón y marcarlo el femicidio. Exacto. Así que para todos fue una sorpresa cuando vimos empapelado Buenos Aires, ídolo, boxeador y femicida. Sí, sí. Fue un respiro para todos, porque, es decir, desde algún lugar también refleja lo que la serie refleja, porque la serie refleja, creo yo, ¿no? Desde los guionistas, desde la producción, es múltiple los puntos de vista que tienes, es amplio, no se quedas con una sola línea. Claro. De hecho, yo una de las cosas que le dije a los guionistas, hablando de la única guionista mujer, ahí entre los cuatro, le dije, después ya que pasamos, le digo, qué bien que estuvo planteado todo ese, las líneas de acciones en esa madrugada fatídica, en el antes, el durante, el después. Y una de la gente, uno de los chicos me dijo, mira, la que incidió mucho acá para la ida y vuelta, para la bajada y subida del vínculo, fue ella justamente. ¿Gabriela? Sí. ¿La RALDE? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo la había marcado sin haberla conocido a ella, le marcaba, porque Gabriel Nicoli era uno de los guionistas y dirigía la segunda unidad. Entonces, había también como una coincidencia entre todos los actores, de que en general era un guion muy sólido, abarcativo, ¿no? Y no era lineal, y los chicos investigaron mucho también. Sí, por supuesto. Entonces, eso facilita mucho el trabajo. El gorrión de Wilde, Mónica Campi. Ah, bueno, Jorge, ¿qué te dejó la serie de Carlos Monzón a vos como profesional y como persona? Toda esta investigación, todo este trabajo que hiciste, ¿qué es lo que te dejó? ¿Cómo te enriqueció? Sí, muchas cosas me dejó. Por ejemplo, el vínculo con un grupo humano que no me hubiera imaginado. Yo vengo del palo del cine independiente y cuando salió lo de Monzón, un miedo fundamental que yo tenía, con Verónica Lizalda, mi representante, yo le decía, acá esto va a ser un monstruo, porque ya había mucha presión de la del periodismo, y la cantidad de gente trabajando, que superaban los 100, 150 a diario, y dice, uy, acá cómo va a ser posible el tema de, o sea, lo que estaba acostumbrado del vínculo humano, de la calidez. Bueno, eso superó mis expectativas. La calidad humana, el calor humano que había en Monzón, dicho por todos, no por mí solamente, era enorme. Yo trabajé con mucha soltura y muy contenido, efectivamente. Incluso había mucho humor en el set. Creo que todo eso hizo posible que atravesáramos la historia, que bueno, para los que vieron la serie saben que de cada 10 escenas, 8 son violentas. Entonces, eso me dejó como... Es más, yo no acepto grupos de WhatsApp. Es más, tuve que poner los puntos en claro con unos familiares en algún momento, y acepté el grupo de WhatsApp que venía de la mano de los técnicos y eléctricos de Monzón. Entonces, porque también pasa que cuando los técnicos y los eléctricos te aprueban, es como que ahí te recibiste de actor. ¿Viste? Entonces, bueno, eso por un lado. No, y me dejó muchas cosas, obviamente. Por ejemplo, yo no había trabajado con los profesionales, con casi nadie, con los que trabajé. Y como yo vengo entrenando actores detrás de cámara, era un placer ver a Cremonesi, a Florencia Raji, a Carla Quevedo, digo, a Soledad Silveira. En el set era, digo, daban una maestría de cómo trabajaban profesionalmente y humanamente. Y yo, si hubiera tenido más tiempo, me hubiera detenido ahí a ver el trabajo de todos. Pero eso fue, la verdad, un acierto muy grande de Pampa en el casting que hicieron, ¿no? Jorge, ¿te gustan las empanadas tucumanas? Uh, sí, además... Ahí lo tenemos a Juan Carlos. ¿Qué te parece si te manda una docena? A ver, Juan Carlos, con tu pregunta, dale. Bueno, bueno. Estás ahí. ¿Ibas a decir algo de las empanadas, Jorge Román? Sí, porque tengo amigos ahí, Rodrigo Olmedo, del Festival de Cortala, de Tucumán. Estuve en dos o tres oportunidades y, obviamente, hasta ahora no fui a Salta, que me dijeron que son mejores las de Salta. Yo digo que las mejores son de Tucumán porque son las que yo probé. A ver, Juan Carlos, ¿qué podés decir de eso? Y la pregunta, Jorge. Son muy buenas las salteñas también, es verdad. Tienen un bien con papas, son muy ricas. O sea, no, volviendo a la construcción del personaje, vos decías recién que, bueno, todo lo que te acabamos de escuchar. Hay una anécdota que leí por ahí, que quisiera que se la cuentes a la gente, respecto de un episodio que te pasó en Mar del Plata, en la playa. Eso fue increíble. Me pidieron que lo repita muchas veces, claro, porque fue impactante. Playa Varese, agosto del 2018, cero grado, lluvia, llovizna, estaba arreglado con la municipalidad para darlo exclusivamente para la serie. Bueno, a la hora de filmar salió el sol milagrosamente y esa playa se convirtió, por magia de la gente de arte de Monzón y de vestuario, era de la década del 80, digamos. Y entre otras cosas, me dijeron, mirá, el que va a ser de churrero es un churrero de verdad, Jorge. Y ese churrero hace 30 años que está acá, claro, que yo ya lo vi como que se movía en la playa y dije, claro, ya está, este está en su escenario. Es decir, entraba, mandaba alguna cosita que le agregaba o le quitaba, digo, ya está, resuelto, dos, tres, hicimos toda la cosa, termina la escena. Y entonces nos vamos con Carla, Carla Quevedo, en algún momento, a un costado, y viene y se nos acerca y me dice, ¿me puedes sacar una foto con vos? Me dice, ah, bueno, y le pido a Carla incluso que me saque, ¿viste? A Carla Quevedo, la que hacía de Alicia Muniz. Y entonces me dice, hijo, te veo bien, me dice, te veo muy bien. Y yo, cuando me dijo, hijo, un tipo de 75 largo, alto, ¿no? Y me dice, vos no te acordás de mí, me dice, pero yo fui tu sparring en una oportunidad. Y me mira así, me muestra su nariz y sí, ya le dije, uh, nariz chata como la mía, boxeador. Y me quedé helado. Y me dice, te estuve mirando, hijo mío, te veo bien, que Dios te bendiga, y se fue. Me quedé helado. Es más, Carla quedó ahí con la camarita mirándome, no sabía qué decir. Y cuando se fue, digo, pucha, ¿por qué no le pregunté más cosas y cómo fue, dónde fue? ¿No? Yo me quedé tan choqueado que al rato lo llama un amigo mío de acá de Buenos Aires, que Federico, un amigo mío abogado, que insistió mucho que yo tenía que hacer de Monzón, le digo, ¿me han pasado esto en la playa? Con la, con la, en el set. Y me dice, mirá, Jorge, ¿qué querés? Me dice, con esa serie de fantasmas que están haciendo ustedes también, me dice. Jorge, seguimos con Analia Villagra, con alguna pregunta para Jorge Román. No, quería comentarle que leí una nota tuya que te hicieron en el 2002, cuando, no sé si estaba haciendo, promocionando el bonaerense. Sí. Y comentabas que en la calle te preguntaban si eras pariente de Monzón. Ajá. Ya en ese momento, ¿qué si? Ni imaginabas que ibas a ser de Monzón. No, no, la primera, a ver, yo cuando era adolescente, eh, en Formosa, digo, eh, me decían que me parecía a Bruce Lee y a Monzón. Mira. Y detestaba que me dijeran eso porque yo para mí eran feos. Qué tonto, ¿no? Qué tonto. Y, y, la primera vez que fui a Mar del Plata, habrá sido en los ochenta, qué sé yo, fuimos con unos amigos, y en la playa viene un matrimonio y me paran y me dice, eh, sí, ¿te podemos decir algo? Dice, ¿vos sos pariente de Monzón? ¿Sos el hijo o algo? No, 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 y ahí, bueno, a partir de ahí era una constante. De hecho, la primera pensión que yo estuve en Santelmo, en los, a fines de los ochenta, eh, ahí, en la época que no había celular, eran de esperar que suene el teléfono, el único teléfono de la pensión, y cada vez que, había un chico que cada vez que recibía un llamado para mí, decían voz alta ahí delante de todos, Monzón, te están llamando. Así que estaba, estaba, estaba como, como escrito, ¿no? Era tu destino. Era tu destino. Sí. Sacamos el tema del bonaerense, Jorge. Sí. Hace unos meses atrás la tuvimos a Mimi Ardu aquí, también como entrevistada. Y, ¿qué te dejó el bonaerense? Porque yo, digamos, si bien así empecé a ver tu currículum, estuviste en muchas ficciones televisivas, y también en televisión, en cine, perdón, antes de trabajar en el bonaerense, estuviste en otras películas. El éxito viene con el bonaerense. ¿Cómo fue el bonaerense? Y después, esa escena tan importante en el auto que nos contó Mimi. Sí, sí. Y bueno, el bonaerense fue, obviamente, el espaldarazo más grande que yo tuve, porque, o sea, un antes y un después. Hubo casi, no sé, cuánto casting hice para quedarme con el protagonista de esa película. Así que, de hecho, Pablo venía, trapero, ¿no? Venía de tener mucha repercusión internacional con Mundo Grú a su primera película, así que estaban todo el mundo esperando su segunda. Y era el bonaerense. Entonces, y también, ahora me acuerdo, ¿no? En esa época había como varios nombres de la televisión. Tinelli proponía uno, creo que incluso Pergolini proponía otro. Entonces, había como una cosa bastante fuerte ahí. Yo no sabía nada de eso, ¿no? Pero después me enteré. Y así que fue una gran lección de cine desde todo punto de vista. Todo lo que yo pude hacer después, desde el punto de vista profesional, lo nació con el bonaerense, sin duda. Y bueno, Mimi Ardu es un ejemplo, por ejemplo, de Mina. Mimi Ardu es un albañil. Es maravilloso verla trabajar a Mimi. Es disciplinada, pone el cuerpo, se juega, es pura pasión. Da gusto verla trabajar, me encanta a Mimi, la verdad. Y bueno, y hubo, y la dirección también de Pablo, ¿no? Me dio mucha libertad en esa peli. Mucha, mucha libertad. Así que bueno, esa... Digo, ahí bueno, me preguntabas, había otra pregunta ahí. Bueno, la escena tan importante en el auto. Ah, claro, claro. Esa era una época en la que me paraban en la calle y siempre daban vueltas y me decían, bla, 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 qué importante. Y hasta se volvía gracioso porque estaba temprano, terminaban preguntándome, che, la escena de sexo... Porque en realidad estaba como dividida la cuestión ahí, porque estaba la escena de sexo de la alfombra y la escena de sexo del auto. Entonces estaba siempre así como... La del auto, entre otras cosas, hay otra anécdota, no sé si contó Mimi. En el que hacíamos al borde de la ruta 3, yendo a la Ferrer, y cuando estábamos haciendo el ensayo en el auto, que dicho sea de paso, los ensayos con Pablo tenían mucha marcación, te permitía jugar mucho, pero iba mucho al detalle. Así que trabajábamos bastante en la previa, digamos. Y cuando estábamos por comenzar a filmar, nos dicen que nos tiremos al suelo, en el caso nuestro era tirarnos ahí debajo del auto, y porque había un bien, a dos metros y medio, tres metros nuestros, había un tiroteo de una mujer policía que para un auto y empiezan a disparar, y uno, yo qué sé, no sé, eran los ladrones, no sé. Así que todo el equipo al suelo ahí, mientras nosotros podíamos hacer esa... Esa escena tan fuerte. Sí, sí, sí. Moni, ¿tenés alguna pregunta? Vamos con las últimas preguntas para Jorge Román, y después seguimos con nuestro programa. A ver, Moni. Sí, no, viste que me parece que hubo una gran investigación de la realidad del bonaerense en esa película, ¿no? Y cómo lo viste con relación a la institución, tuvieron apoyo de la institución policial, no los vieron bien, ¿cómo viste esa relación? No, tuvimos muchísimo apoyo, porque bueno, hay algo también que saben hacer los productores, los realizadores, ¿no? Bueno, cuando quieren conseguir un permiso, presentan la sinopsis. Presentan la sinopsis, porque de hecho yo tuve práctica de tiros en la departamental de la Matanza. Tuve práctica de tiros en la departamental de la Matanza, tuve práctica de actividades policiales. No, no estuvimos una semana entera ahí en la departamental. De hecho, venían los policías, traían a sus hijos, que si yo para sacarse fotos conmigo, si en algún momento uno de los asistentes me dijo, Jorge, cuando termine del rodaje, ¿querés un pasaporte para el tanganí? Y me dicen, ¿por qué? Esto te van a... ¿Querés un pasaporte? Ahora están con vos queriendo sacarse fotos, después de la película te van a buscar. Pero no, no, no recibimos, incluso no... No, no, no. Desde el... A ver, desde mi lugar yo no recibí ninguna cosa. De hecho, tampoco me quedé viviendo en Provincia de Buenos Aires, digo. Un mendoza. Y los policías de la Federal, que me reconocían mucho por la calle, de hecho, una vez uno me paró y me dijo, señor, usted es Mendoza, me dijo. Claro. Y digo, Mendoza, yo... Y entonces, claro, claro, de la película, me dice. Que era... Y que yo para la Federal, mirá las cosas de esto de cuenta de color, para la Federal era un ídolo, porque en realidad yo no hablaba de la policía, yo hablaba de la bonaerense. Claro, claro. A ver, Juan Carlos Blanco, la última pregunta de Tucumán. Juan Carlos. Juan Carlos, está medio congelado. Está congeladito. A ver, Analia, ¿tenés alguna pregunta para Jorge? Y después, Juan Carlos, a ver si se restablece. Sí, leí que el año pasado estabas escribiendo un libro. No sé en qué quedó, si lo terminaste o... No, sí. Sí, ese libro yo lo vengo pergeñando ya hace como cinco años. Yo vengo entrenando actores para cine en el 2009. Sí. Y en el 2009 yo fui seleccionado para un laboratorio de cine en la fundación de Robert Redford. Ah. Y me marcó, me marcó, me lanzó después en mi carrera y en mi vida, te diría. Porque fue alucinante estar ahí con profesionales de todas partes del mundo. Claro. Y entonces cuando vine de ahí dije, yo tengo que dar talleres. Ajá. Y empezaba a dar talleres y empezaba a despuntar el vicio de las dos cosas mías, actor y docente. Claro. ¿Viste? Entonces, y hace cinco años atrás más o menos dije, tengo que empezar a escribir mis experiencias de los talleres, de los entrenamientos y del set. ¿Viste? Entonces, en eso estoy. Yo tenía pensado terminar este año editando. Pero bueno, dada esta coyuntura que vivimos, se me complica un poco. Pero ya está prácticamente. Creo que lo voy a editar a través de uno, dos, tres cuadernos. Porque la aspiración mía es que sea material de consulta de las universidades de cine. Ajá. Muy bien. Ya que bien. ¿Dónde irás tus talleres? ¿Cómo? Los talleres en general siempre son así como itinerantes porque no... Viajo mucho yo, entonces no puedo instalarme en un lugar fijo, en Capital, con un espacio determinado, digamos. Así que, de hecho, ahora terminé de... La semana pasada terminé de hacer un seminario online para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ah, mira. Y ahora me pidieron de Mendoza que comience a dar otra. Pero digo, si no tuviera la coyuntura esta, estaría viajando. Digo, entonces no puedo dejar colgada a la gente acá si entreno. Pero sí, además también estuve en una película y en una serie que tenía producción de Paraguay, Brasil y Argentina. Estuve entrenando actores, estuve detrás de cámara. Y así que, bueno, estoy en eso. Sí, sí, sí. Creo que va a salir, tiene que salir esa... Juan Carlos, ¿estás ahí o te fuiste? ¿Estamos con Juan Carlos Blanco? Yo lo veo en este lado. Agustín, ¿podría ser, en tal caso lo llamamos por teléfono a Juan Carlos Blanco? Así tenemos una mejor comunicación con él. ¿Qué te parece? Juan Carlos, te van a llamar por teléfono al celular. Así podemos charlar mejor con vos. Vamos a ir cerrando esta entrevista con Jorge Román. Jorge, tus proyectos, los últimos proyectos, creo que estuviste en una película. Te vi en Facebook que me mandaste algo, como que se presentó alguna película tuya. Sí, lo que salió ahora en Facebook en realidad es de un corto de estudiantes, de jóvenes realizadores de Latinoamérica, que, por ejemplo, el director era de Venezuela, montajista de Ecuador, director de fotografía de Paraguay, se juntaron y armaron un corto y me convocaron para el FENAVIT, que es el Festival de Cine de Bolivia. Y eso fue lo que respira, se llama. Pero eso es un corto. El largometraje que terminé de filmar antes de que comience la pandemia se llama La Luz Mala, está filmada en Corrientes, así que supongo que en algún momento tiene que salir esa película. Eso es lo que hice antes. Jorge, te agradezco estos minutos con vos aquí en el aire. Sí. Espero que no sea la última vez. Ojalá que nos podamos encontrar en alguna oportunidad. Esto no lo podemos hacer presencial por este tema de la pandemia. Te agradecemos mucho todos nosotros. Sí. Y bueno, que ojalá pronto nos podamos encontrar. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la charla. No, gracias a vos. Gracias. Juan Carlos Blanco, ¿está en el aire o no? Tenemos un inconveniente, ¿no? Moni, si podés mandarle un mensaje, si estás ahí, que lo van a llamar por teléfono. A ver si... Ya, 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 me ocupo de esto. O está en el aire, Juan Carlos. Ahí estamos viendo si sale por Skype con nuestro querido colaborador en el sonido, el operador Agustín. Si no estamos nosotros, aquí mientras... ¿Cómo estás, Analia? ¿Todo bien? Bien. Sí, me encanta, Jorge Roman. La verdad que fue... Me encantó charlar con él. Fue hermoso, ¿no? Moni, vos también. Estás en el...